Y sororidad para todos, para todas, y para música y ceguera también. Claro. Pues muy buenos días. Hola, muy buenos días. Soy Lorena María Peñé. Bienvenidos a su espacio Música y Ceguera en 80 millones. Sororidad para todas. Y este mes hemos dedicado justamente la sección Música y Ceguera a mujeres. Y hoy escucharemos a una cantante extraordinaria, capaz de cautivar a todo tipo de público, María del Carmen, Mari Carmen Camarena, quien nos habla sobre sus proyectos en entrevista desde Luisiana, Estados Unidos. Muchas gracias por esta gran nota. Para mí el canto es mi vínculo con la tierra, sabes, con el mundo. Yo oigo que las personas se refieren al canto como algo muy celeste, muy etéreo, muy fuera de este mundo. Y la verdad es que para mí es un poquito lo contrario. Soprano. Con una voz y un timbre excepcionales, María del Carmen Camarena comenzó a estudiar canto desde muy temprana edad. Y me metí a estudiar piano como a los 10 años, pero no se me dio el piano, fíjate que no, no fue lo mío. Y al mismo tiempo empecé a tomar, bueno, yo desde antes estaba en el coro de la primaria y eso sí se me dio más fácil. Canta en cualquier idioma, sin barreras de lenguaje. A veces las letras son solo balbuceos sin significado, pero según Mari Carmen, muy en el fondo tienen un sentido. Admite que no puede encasillarse en un género y explora el mundo a través de la música medieval, renacentista, jazz, fusión, rock progresivo. Yo a mí me encantaba la música medieval y la música celta. Estaba muy metida en toda esa música. Por ahí me hice a mis, pues como desde los 13, 14 años yo creo que me gustaba esa música. Tal vez por eso, le vino como anillo al dedo participar como vocalista en una banda dedicada a la fusión de la música de diferentes culturas, mezcla de espiritualidad, música ritual y ritmos electroacústicos. Rada y... Deja que salga la luna, deja que se oculte el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Y pensé que iba a ser solo para un concierto y me quedé 12 años. En diciembre de 2012, luego de cuatro discos grabados con la banda, María del Carmen Camarena abandona Radaí para concentrarse, junto a Florence Permiú, en otro proyecto, la canción francesa. Y quería algo como más íntimo, más melódico, menos golpes. Y entonces empezamos con ese grupo de elefantes. A pesar de su intenso trabajo en diversos grupos, María del Carmen Camarena no ha dejado de lado la ópera. En 2012, su voz hizo temblar el Teatro Diana, en Guadalajara, al interpretar el papel de Ángel Mensajero, en el estreno de El Rey Nació, de José Luis González Moya. María del Carmen Camarena explora el mundo a través del arte. Cuenta y escribe historias. Tiene formación teatral y experiencia en el cine. Docente y viajera incansable, llegó hasta Nairobi, Kenia, como voluntaria, para impartir clases de canto a niños y enseñarles música mexicana. Además, es lingüista. En el año 2014, fue invitada como ponente en TED, Guadalajara, con la conferencia El Canto como Tecnología Lingüística. Actualmente, Mari Carmen trabaja en la producción de un nuevo disco, a título personal y con canciones originales. Ahora sí estoy viendo hacer un proyecto propio, porque la cosa, sobre todo cuando tienes una discapacidad, es que difícilmente alguien te va a contratar. Vive por ahora en Luisiana, donde, becada por la Federación Nacional de Ciegos de Estados Unidos, recibe un curso de entrenamiento para tener más autonomía en su vida cotidiana. Desde allá, aprovecha este espacio para enviar un mensaje. Me gustaría decirle a todas las personas que ven este programa que en las diferencias está la igualdad. Hay un término que he aprendido aquí que está muy padre, que es el acceso universal. Entonces, que las cosas sean planeadas para, no nada más para complacer a un grupo de la sociedad o para favorecer a uno. Quizá, esto fue lo que llevó a María del Carmen Camarena a escribir. Mientras siga existiendo quien encuentra en la música tal estímulo, tal solaz, tal deleite, que su vida mejore, se ensanche, se enriquezca, yo seguiré dedicada al arte de los sonidos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Qué voz tan extraordinaria, Mari! Muchísimas gracias por tus palabras y compartir tu maravillosa voz en este espacio. Te esperamos de regreso a México con muchísimo gusto. Y además para hablar de tu nuevo disco, de todas las experiencias que has tenido en Estados Unidos y lo que has aprendido allá. Y bueno, recordemos que el diseño universal nos beneficia absolutamente a todas las personas. Qué bueno que lo mencionaste porque es muy importante. Y bueno, gracias por haberme acompañado en este domingo de Música y Ceguera. Vamos a ver lo que nos tiene preparada nuestra querida Sandra.